La ciudad de Bogotá Buenos días, amigos del gráfico, ¿qué tal?, estamos de nueva cuenta en el municipio de Naucalpan, en la colonia San Andrés Atoto, en Avenida de las Torres. En las imágenes acabamos de ver el levantamiento de un cuerpo que dejaron sobre esta vía y que llevan en esta camioneta funeraria, al parecer es un cuerpo, el cuerpo de un hombre embolsado y al parecer también maniatado. Hace unos minutos, a través de esta plataforma de Facebook, nosotros transmitimos el asesinato a un hombre durante un asalto a transporte público en este mismo municipio, sobre Avenida de Luis Donaldo Colosio. Todavía los peritos se encuentran en esa ubicación, llevando a cabo las indagatorias previas al levantamiento del cuerpo. Y antes de que ese cadáver, bueno, sea trasladado al anfiteatro correspondiente, aquí a menos de un kilómetro de distancia, en la avenida de las Torres, o el cuerpo de otra persona, esta vez alguien a quien dejaron durante el lapso de la madrugada, embolsado, pues bueno, fue reportado aquí en el mismo municipio, casi a la misma hora. Y bueno, pues así las cosas, este miércoles, compañeros, dos muertos en el municipio de Naucalpan, el primero víctima de un asalto a transporte público, el segundo abandonado, sin vida aquí en Avenida de las Torres. Aquí policías municipales ya realizaron el levantamiento del cuerpo, y bueno, nosotros seguimos aquí en espera de la información más relevante de los acontecimientos más fuertes que suceden en el municipio de Naucalpan, el resto del Estado de México, y la Ciudad de México. Muchas gracias por seguir esta transmisión, compañeros, que tengan muy buenos días, seguimos pendientes, hasta luego.